Míralos bailar Engels a la noche oscura Bajo cielo lleno de estrellas Caras senceras, pasos ligeros Míralos bailar Engels con sus grandes sonrisas Espejos del corazón Sus ojos, espejos del alma Engels 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 Somos como Engels Somos como Engels Con una ala solamente Volamos alto Abrazados fuertemente Engels Somos como Engels Con una ala solamente Volamos alto Abrazados fuertemente Míralos bailar Engels Paso que Paso que encanta Paso que encanta Paso que encanta Energía sorprendente Sangre caliente Unico amor Unico amor Míralos bailar Engels Cada uno en su mujer Para danzar aquí Unico baile Unico baile El mismo cielo Engel 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 Somos como Engel Engel Somos como Engel Unico baile Con una ala solamente Volamos alto Abrazados fuertemente Unico baile Unico baile Unico baile Unico baile Engel Somos como Engel Engel Somos como Engel Somos como Con una ala solamente Volamos alto Abrazados fuertemente Engel Somos como Engel Con una ala solamente Volamos alto Abrazados Fuertemente Oh, 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 oh